Estamos acá con D'Archana, que es cerveza artesanal, un clásico que trajimos ahora en este momento es una Golden, una cerveza liviana, suave y también estamos trabajando con Gin Tonic, que es tirado, por lo cual es bastante resistente y está bueno. Lo que hace este evento es visibilizar la marca y también el lugar, ¿no es cierto? Entonces es como que puede llegar a más público y eso está buenísimo. Mi nombre es Francisco, soy emprendedor, dueño de Así es la Birra y bueno, trajimos tres variedades esta vez a la feria de Bella Zarita. Trajimos una Crimel, que es una cerveza rubia, bien suavecita, livianita de cuerpo para el calor, una Iris Red, que es una roja con final acaramelado, no muy amarga y una Ceylonipa, que es un poco más amarga, bien aromática, pero también es livianita de cuerpo, que se pueda tomar, tiene muy buena tomabilidad. La verdad que es una re gran ayuda, nos hacemos conocidos a diferente gente y demás, la verdad que nos re sirve. Estamos acá con los chicos del Pontón en este tremendo evento que se llama Posadas Brillas, como primera experiencia encima somos novitos acá en lo que es el rubro de los emprendedores de posadas, así que quisimos venir a mostrar un poquito de lo que somos y que la gente quede invitada después para ir a conocer también a Salvar.